¡Hola, legua! ¡Se viene la cumbia! A ver cómo está la legua para bailar. ¡A ver cómo está la legua! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba la egua! ¡Arriba! ¡Arriba la egua! 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 De la creación, una inspiración, con sabor a cumbia, ritmo y pasión. Suena la fiesta de los negritos. Que no pare de bailar. 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 Ay, ay, mamá, ay, ay, mamá. Signo que sabe apretar, signo que sabe apretar. Signo que sabe apretar, signo que sabe apretar. Ay, te invito a tu rienda. No te invito a tu rienda. Ay, ay, mamá. No te invito a tu rienda. ¡Ay, ay, mamá! Sino que sabía apretar Sino que sabía apretar Sino que sabe 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 apretar ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Salud con agua. Y esta va suavecita para esos humores que se generan ahí en los carnavales. Pero ahí vienen los besitos, unos abrazos. Dale que nos vamos con arrebolez. ¡Dale, mi amor! ¡Que te llevo una culebrera! ¡Dale, mi amor! ¡Que te llevo una culebrera! La noche de las pasiones. ¡Que te llevo una culebrera! 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 ¡Que llen es el sabor de su boca! ¡Que me sé no. ¡Ega 가서 no te toca! ¡Es el rumbo de carnaval que te provoca! que en las fiestas se arrebolen, la línea sale a cantar toditas las canciones. El fuego viene a encender, la noche de las canciones, que vive el tiempo sin morir, unos nuevos amores, aroma de carnaval, pa' que no gocen, que en las fiestas se arrebolen, 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 la línea sale a cantar toditas las canciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Y una vez más! ¡Sala los pacos de la Puebla! ¡Allá vamos a ver! ¡Ven a ser congelón! Una vela culiavela cantándole a esas mujeres bellas que están aquí hoy presentes, a las mamitas, a las abuelas, a las guachitas ricas que están aquí bailando. Porque la verdad es que si una se quiere como es, los demás van a poder quererla mejor. Si uno se quiere y se respeta. No queremos esos modelos de cartón que nos venden por ahí. Yo no soy Jennifer López, ni quisiera serlo. Vengo aquí para cantarte lo que estoy sintiendo. Vengo aquí para cantarte lo que estoy sintiendo. Lo que estoy sintiendo. Vengo aquí para cantarte lo que estoy sintiendo. ¿Qué te importa mi figura? Estoy guando gato pa' ti. ¿Qué te importa mi figura? Estoy guando gato pa' ti. Igual te volví loquito por lo que mueren por ti. Igual te volví loquito por lo que mueren por ti. Si mi canto fuera espejo de la forma de tu cuerpo. Si mi canto fuera espejo de la forma de tu cuerpo. Lo que tú no pedirías que te cante mi festejo. Lo que tú no pedirías que te cante mi festejo. Yo no soy Jennifer López, ni quisiera serlo. Vengo aquí para cantarte lo que estoy sintiendo. Yo no soy Jennifer López, ni quisiera serlo. Vengo aquí para cantarte lo que estoy sintiendo. Vengo aquí para cantarte lo que siento. Lo que estoy sintiendo, lo que estoy sintiendo. Lo que estoy sintiendo, lo que estoy sintiendo. Mi negro quiéreme así, mi negro quiéreme así. Y no me quiera cambiar. Prefiero ser un terrible. Lo que estoy sintiendo, qué linda y suyo es que se fue. Lo que estoy sintiendo, lo que estoy sintiendo. Lo que estoy sintiendo, lo que estoy sintiendo. Mi canta de ser tu amor. Mi canta de ser tu amor. Que nada sí que me quita. Pero un corazón infiel no merece para lo quitar. Lo que estoy sintiendo, lo que estoy sintiendo. Lo que estoy sintiendo, lo que estoy sintiendo. Muy buenas noches, Lewa. Y ahora nosotros somos las de beblena. Esto así es y la sé. ¡Fuente! 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 ¡Ponselo a la burrita! ¡Ponselo a la burrita! ¡Ponselo a la burrita! ¡Ponselo a la burrita! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Tiritón, tiritón! El camino es culerrero, el camino es culerrero, pero como me voy yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. El carmelino en la trompeta, vasco burgo en el trombón. ¡Arriba, arriba, arriba! Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches de agua. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya la última cumbia ahí para que la goce y mueva la cadera. Buenas noches. 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 de la Culeblera.